En otras palabras, para querer al corazón humano, hay que echarle mentiras a nuestro corazón. Entonces el núcleo de la mentira es... el corazón. Así es. No sé cómo enfrentarlo. Me da risa el corazón. ¡Oh, oh, oh, oh! Saluda entonces. Por la medalla al ridículo. Ay, Mehmet, ¿por qué dices una cosa así? ¿Sabes qué creo? Que estás celoso de tu hermanita. Pero, ¿cómo voy a estar celoso? Esto es distinto. No sabía que eres tan machista, amor. ¿No has pensado que Honor es el mejor padre para ella? Oye, ¿acaso él no es tu mejor amigo?